Balón que le va a quedar al palermitano de la lateral por parte de Miranda que recibe. Juega de primera, cien costado. Para Juan Manuel Figueroa que transita con la pelota, pide que alguien se le acerque, nadie se le arrima. Ahí juega hacia el medio porque no tenía con quien tocar y con el título la barría. La termina robando Matías, brindas atención. Aprolta el disparo, tocó para Catrín, el primero, el primero, el primero, el primero, el primero, el primero. ¡Gol! 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 ¡Amarga Vesuvio! De Atero de San Carlos aparece el argentino, aparece el tanque, aparece Catrín Sánchez para poner el primer gol del encuentro en el minuto. Veinte no tenía quien habilitar Figueroa, se la dio la barría, presionó a Britos como si fuera un volante central y lo vio solo al goleador que acomodó el cuerpo. Figueroa, define contra un palo y los goles empiezan a cruzar el río de la Plata, caminan y transitan por Maldonado hasta llegar a San Carlos. Gana Atenas, Atenas 1, centrales pega el cero. Y nadie le dijo a Leo Lavarría, al extra Coalembo, te llevan y apareció justamente Matías Britos para quitarle la pelota de atrás, llevársela y ponerle una gran pelota en carrera, el número 32, a Catrín Sánchez que define mano a mano entre la salida de Sebastián Fuentes, pelota a un lado, arquero al otro, gana Atenas 1 a 0. Sport, 8.90 más, mucho más. Pelea por esa pelota, Rafa Martínez se termina perdiendo afuera, será nuevo lateral, para Tena de San Carlos, finalmente el árbitro cobró falta, así que será tiro libre, falta Rafael Martínez, central protestó, dice que no pasó nada. Le va a pegar a la pelota Valentina Moroso, minuto 20, casi llegando al 21, le va a pegar a la pelota Tena de San Carlos por parte de Nicolás Fernández, sube a cabecear esta pelota Gonzalo Viera, está Costa, está Federico Pérez, Atenas va por el segundo tanto en el partido, vuelve a acomodar el balón en 14, cuando en este momento Gallego le dice acá, me hiciste la falta, pero mucho más es un costado, de donde justamente había dejado el esférico, ahora sí le va a pegar el índice Fernández, va a venir el centro de Atenas que busca el segundo gol, caerá ahora, lo sabremos a continuación en el centro de Fernández, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga me subió! ¡De Atenas de San Carlos Gonzalo Viera! ¡Cayó el segundo gol por la vía aérea, por la especialidad del equipo de Forlán, porque tiene jugadores que son de muy buena estatura y que van bien de arriba! Uno de ellos es Gonzalo Viera, que no me ha cansado de decir en estas seis fechas, que en algún momento iba a notar, porque es especialista en este tipo de goles, lo ha hecho todo su carrera, ahora con una camiseta más, es la de Atenas, en 22 minutos, Atenas 1, Atenas 2, Central Español 0. Y a Nico Fernández le acomodó la pelota a Sebastián Gallegos, el hombre de Central Español le dijo, es acá donde tenés que tirar el tiro libre. ¡Ah, es acá! Bueno, centro al corazón del área. De Nicolás Fernández apareció solo el número 13, Gonzalo Viera, gran hombre experimentado en temas de pelotas por arriba, pelotas aéreas, saltó solo en el corazón del área, puso la pelota contra el otro palo de Fuentes, Gana Atenas ahora 2 a 0. Sport, 8.90 más, mucho más. Demasiadas pelotas quietas a su favor tuvo Central Español en este segundo tiempo, está bien, me podrán decir, estás hablando con el diario del lunes, pero reitero y reafirmo que quizás Bellini podría haberle dado algún dividendo más que el ingreso de Roscoff. Va al pelotazo, la revienta Rodríguez, salta a Roscoff de cabeza, tocó el balón, pelea por esa pelota, la vuelve a robar Rodrigo Pérez, y Jones prácticamente no lo mencionó en todo el relato, en todo el juego. Acá va el balón para que corra Martínez, falló Borba, atención, le quedó Borba por el tercero. ¡Gol! 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 ¡A Marga me subió! De Atenas de San Carlos, el error de Borba. Borba le dejó servido el gol al tercero a Martínez, a Rafael Martínez, que quedó mano a mano con Fuentes, que eligió el lugar de dónde colocar la pelota, y de esta manera festejar el tercer tanto del juego, en el último minuto, Martínez el gol a Atenas de San Carlos 3, Central Español 0, error de Borba que cobran con gol. Sí, un pelotazo, sintón ni son, para arriba, y a buscarla, a ver qué pasaba. Le pasó por encima el número 2 a Borba, que ignoró la pelota, le gana en carrera justamente el 25, Rafael Martínez, y ante la salida de Fuentes toca suave, hacia un costado para poner el 3 a 0, victoria de Atenas, sumamente importante. Sport 890 más, mucho más.